Nos encontramos en Backstage, minutos antes de empezar la pasarela Destination Colombia y estoy con las chicas de Bahama Mama que nos van a contar la colección que va a caminar en este instante. Bueno, esta colección es inspirada en el Caribe colombiano, de donde somos nosotras, de Cartagena y Barranquilla. Es una colección que llevamos cerca al corazón por el hecho de que somos de allá y hemos crecido allá. Y en cuanto a colores con que nos vamos a encontrar, texturas, contar un poco de la inspiración más allá. Perdón, en esta colección quisimos explorar mucho con las texturas en las telas, poner más adiciones artesanales de coco. Seguimos explorando con las telas de lino, de algodones 100% estampadas, de PET reciclado y los colores quisimos abordar el Caribe de una manera diferente. Viene desde los colores muy vibrantes, pasteles, tierra y terminamos con los sobrios que son hueso y negro. Y esta, como decía mi socia Nicole, este es un sueño hecho realidad y esta colección es hecha del corazón y esperamos que todos lo puedan ver. Nicole, otra pregunta en cuanto a la confección. ¿Qué patronaje utilizaron? ¿Cómo son las formas? ¿Con qué nos vamos a sorprender? ¿Para qué tipo de mujeres crearon esta colección? Bueno, en esta colección puedes encontrar para diferentes cuerpos, tenemos enterizos, tenemos bikinis más chiquitos, bikinis high waist, tenemos muchas piezas artesanas hechas en coco natural en Cartagena, Colombia, tenemos kimonos, tenemos también shorts, camisas grandes, vestidos. Cuéntame acerca de los textiles que utilizaron para la colección. Bueno, el motto de Bahama Mama es We Love Green y es como un movimiento que iniciamos hace rato en torno a buscar las mejores maneras de hacer marca de moda, pero consciente y hecha 100% en Colombia. Y pues los textiles de nuestros vestidos de baño principalmente es tela de origen colombiano, hechas de botellas de PET 100% recicladas. Entonces tratamos de coger fibras orgánicas, otra vez repetimos PET reciclado y tratar de hacer un menos impacto nocivo para el medio ambiente y pues cuidar la tierra que es lo que más amamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!